hola amigos bienvenidos a mi canal hoy antes de nada pediros disculpas porque no voy a poder editar este vídeo vale dentro de poco ya iré subiendo vídeos y ya así estarán editados en este caso vale un vídeo rápido me compré este accesorio vale este accesorio para poner una puerta no un avisado de alarma acústico que va con un imáncito la verdad que es muy sencillo va con pegatina y es muy muy fácil no me paro ni explicarlo porque bueno es súper sencillo y mil tutoriales en youtube lo que no hay tutoriales en youtube es que yo lo compré con dos mandos es decir uno para poner un llavero y otro en otro cómo se clonan estos mandos bueno mire un montón de tutoriales en youtube y no lo encontré y por eso me animé a hacerlo el caso es que el problema es que no hay que pulsar botón a y b aquí arriba y luego pulsar estos dos porque digamos que esto se enlaza con esto esto lo que actúa de enlace de acuerdo esto no entre mandos sino digamos el mando con esto y cuál es la fórmula bueno muy sencillo antes de nada vamos a verificar cuál es el mando que está operativo porque uno si me vino operativo pero el otro no me vino operativo en este caso creo que es este ahora mismo está armada y ahora mismo está desarmada la alarma de acuerdo y bueno señal acústica y luminosa que no me voy a parar ahora en mostrar vale pero si veis este que está aquí este no hace absolutamente nada como lo enlazamos con esto bueno de este mando deciros que olvidaros vale con el mismo aparatito que está aquí vale tienes que quitar la tapadera vale y con la tapadera quitamos una pila vale y ahora a la vez que colocamos una pila de acuerdo tenemos que dejar pulsado el botón campana que es el botón que está aquí debajo entonces mientras lo dejamos pulsado lo dejamos pulsado seguimos dejándolo pulsado bien y ahora ya ya veis como ya funciona bien bueno eso es todo simplemente mostraros cómo se enlaza digamos el nuevo mando con la nueva alarma en este caso esta que aparece aquí vale abajo tenéis la descripción del vídeo por si desea escribir este tipo de alarma la verdad que está muy bien de precio y con dos manditos y tal por ronda los 10 euros aproximadamente nada por favor darme vuestro like si queréis podéis suscribiros a mi canal y nada cualquier cosilla o duda que tengáis vale pues dejármelo abajo escrito mucha gracia un saludo adiós gracias por ver si te va a hacer el vídeo ya está listo no 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 no